Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les estaré trayendo un nuevo tema, esta vez sobre una bacteria que produce una enfermedad diarética aguda que por estos días está poniendo en alerta a varias naciones del Caribe. Estamos hablando sobre el cólera. Si fuiste de los que se perdió el vídeo sobre el dengue, les estaré dejando por aquí encima una tarjetita. Solamente deben tocarla y les aparecerá el vídeo automáticamente. Así que si quieres saber todo lo relacionado con esta enfermedad diarética aguda, no te vayas. Quédate hasta el final. Comenzaré diciéndoles que el cólera tiene su supuesto origen en la India y posteriormente se ha expandido a diversas regiones del planeta en el curso de 7 pandemias conocidas que comenzaron a partir del año 1817. En el caso de Cuba, nuestro país fue afectada por primera vez en el año 1833, la cual produjo cerca de 8.315 defunciones solamente en la capital y aproximadamente 25.000 en el resto del país. La segunda epidemia corresponde al mes de marzo del año 1850, con un saldo de 23.324 defunciones en todo el país. Seguida por la tercera y última epidemia de la cual se tienen registros en nuestro país, allá por el año 1867, pero esta solamente se limitó a la capital y pueblos vecinos. En esta ocasión se registraron 1.778 casos y 859 defunciones. El cólera constituye una enfermedad infecciosa bacteriana que aparece de forma brusca y repentina, que se caracteriza por la aparición de diarreas acuosas, profusas, de aspecto lechoso, como el agua con la cual se ha enjuagado el arroz y con un marcado olor a pescado. Se presentan además vómitos, lo cual conlleva a una deshidratación rápida del paciente, a la acidosis metabólica y al colapso circulatorio. Presenta un periodo de incubación que puede ir desde varias horas hasta 5 días. El agente infeccioso de la enfermedad en estudio lo constituye la bacteria Vibrio cholerae del serogrupo O1, que incluye dos biotipos, el clásico y el TOR. Cada uno de estos abarca microorganismos de los serotipos Inaba, Ogawa e Icojima, además del serogrupo O139. Sobre el Vibrio cholerae quisiera darles algunos datos curiosos adicionales, como por ejemplo que es resistente a la congelación, pero sin embargo es sensible al calor, por lo que a más de 60 grados de ebullición garantizará la destrucción de la misma. También es sensible a los rayos ultravioletas, infrarrojos, altamente sensible al alcohol, altamente sensible al ozono, al cloro, al bromo y al iodo. Existen además algunos factores de riesgo, los cuales debemos tener en consideración. Estos son la clorhidria, la hipoclorhidria, tenemos además el exceso de tomar agua y el exceso de comer, ya que esto neutraliza el pH del jugo gástrico, y el grupo sanguíneo O. Pero a su vez existen factores protectores, dígase la lactancia materna, y el consumo de bebidas y alimentos ácidos. Y recuerda siempre que la salud está en tus manos, así que manténlas limpias. Pero, ¿cuándo lavar las manos? Al llegar de la casa o al trabajo, luego de ir al baño, a la hora de elaborar alimentos, antes de sentarse a la mesa a comer, después de jugar con nuestras mascotas, y luego de sacar la basura. Es importante señalar que debe iniciarse de forma inmediata la hidratación del paciente en el lugar o el sitio en que se reciba el caso. Posteriormente clasificaremos al paciente en adultos que no incluye a las embarazadas y otro grupo dado por las embarazadas. En cuanto al tratamiento para los adultos excluyendo las embarazadas, tenemos como primera opción la doxiciclina. En tabletas de 100 miligramos se darán 300 miligramos en dosis única, o sea, 3 tabletas, por vía oral. La segunda opción estará dada por la tetraciclina, que viene en tabletas de 250 miligramos, se ofrecerán 500 miligramos cada 6 horas, por 3 días. También tenemos la citromicina, tableta de 500 miligramos, 1 gramo, dosis única. Eritromicina, tableta de 250 miligramos, ofrecer 500 miligramos cada 6 horas, por 3 días. Tenemos también la ciprofloxacina, en frasco de 200 miligramos, se indicarán 2 frascos endovenosos cada 12 horas, por 3 días, en caso de que existan vómitos. En el caso de las embarazadas, el tratamiento de primera opción consiste en la citromicina, tableta de 500 miligramos, 1 gramo, dosis única. Y en la segunda opción, únicamente la eritromicina, tableta de 250 miligramos, 1 gramo, en dosis única. Es muy importante a su vez, vigilar los signos de alarma que puedan presentarse. Estos pueden ser, trastornos de la conciencia o de la conducta. Polignea, mayor de 30 respiraciones por minuto. Taquicardia, mayor de 100 latidos por minuto. Oliguanuria. Puede presentarse también hipotensión arterial. Pueden aparecer también crepitantes pulmonares, lo cual es signo de edema pulmonar, así como osidosis metabólica severa, dolor o distensión abdominal, y una disfunción multiorgánica, que en el peor de los casos, conllevará a la muerte. Luego de todo lo que hemos conversado y analizado sobre el cólera, debemos tener algo bien claro. Existen tres maneras para prevenir esta enfermedad. Y las tres están relacionadas con medidas higiénico-sanitarias. Número uno, lavar las manos y mantenerlas limpias. Número dos, consumir alimentos seguros y bien cocinados. Y número tres, debemos siempre hervir el agua de consumo. O tratarla con hipoclorito al 1%, 4 gotas de este por cada litro de agua. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero como siempre que les haya resultado de mucha utilidad todo lo que aquí hemos analizado. Si les gustó, como siempre les pido, suscríbanse al canal, dejen su like, un comentario y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de todos los estrenos. Nos vemos en el próximo video. Chao.